Música Le damos un aplauso como el Señor se merece Y le damos la gloria, le damos la honra Y le hacemos ver que hoy vinimos con hambre Si le das un aplauso, dáselo como se merece Dios Porque a mi me lo puedes dar normalito Pero a nuestro Dios hay que dárselo con todo el corazón Y hacerle ver y hacerle sentir a Dios Que hoy vinimos con hambre y pasión de Dios Así que me siento feliz y contenta en este día De poder traer la palabra en el primer día del evento Amén Y vamos a ir a la palabra Para no entretenernos mucho, se pueden sentar El lema de este congreso es el avivamiento Cuántos vinieron con demanda Cuántos vinieron tirando del manto Cuántos vinieron diciendo Señor yo quiero ese avivamiento Cuántos son los que se van a llevar el avivamiento Todo está en que un pueblo tire del mando Ponga demanda y diga Señor aquí estoy Y yo no me voy a marchar de aquí hasta que no me bendigas Hasta que no me bendigas yo no me voy Pero es que la bendición de Dios siempre está para los hijos Solo está que el pueblo de Dios ponga demanda Y tire del manto Y vengan con hambre de Dios Amén Así que en el Salmo 85.6 Dice el salmista Nos avivarás nuevamente Para que tu pueblo se goce en ti Habrá aquí un pueblo Que diga nos avivará nuevamente Para que nosotros nos gocemos en ti Así es como tiene que estar el pueblo hoy Hablando con Dios Y diciéndole Padre necesitamos tu avivamiento Amén El profeta Bakud Dice Aviva tu obra en medio de los tiempos Y hazla conocer Amén El profeta y el salmista Sabían y reconocían Que el avivamiento solo podía venir de Dios El avivamiento solamente y exclusivamente viene de Dios Ningún hombre Ni ninguna mujer Puede traer avivamiento Por mucho que tu sepas Por muchos dones Por muchos talentos Por mucho que leas Por mucha sabiduría Tu puedes traer avivamiento Solamente Dios Es el que puede traer avivamiento Avivamiento a tu vida Avivamiento a tu ministerio Avivamiento a tu familia Avivamiento A los hijos A lo que pedimos A cada petición Solo Dios puede traer avivamiento Por eso hoy El pueblo de Dios Que hoy estamos todos juntos Le decimos Señor Trae ese avivamiento Trae ese avivamiento Que ese avivamiento Es el soplo de Dios A tu vida Es la vida de Dios Sobre ti Es el soplo de Dios Que viene a tu vida Y toda negación Tiene que marcharse Y toda oscuridad Se tiene que marchar Porque cuando Él Sopla Trae vida Y si tu vida Está marchita Si tu vida Estás en oscuridad Si tu vida No tiene vida Solo Él El creador De la vida Nos la puede dar Por eso Hoy Clamamos Por un avivamiento Amén Que es un avivamiento Es la esencia Su vida Derramada Sobre el ser humano Su espíritu Que vivifica Y da vida Él vivifica Y Él viene a darnos vida Por eso en este día Pon demanda Para que Dios sople Vida sobre tu vida Yo no sé Cómo has entrado Yo no sé Cómo estás Yo no sé En qué echas tu tiempo Pero hoy El Señor Te dice Quiero avivar Todo lo que hay en ti Por eso Estate atento A todo lo que el Padre Hoy te quiera hablar Amén Mira los hombres Podemos ser usados Las mujeres Y los hombres Hoy yo vengo Y le pido Misericordia a Dios Para ser usada Pero sólo El avivamiento Puede traerlo Dios Amén El avivamiento Hay que buscarlo Por supuesto Y hoy Vinimos a buscar Ese avivamiento Cuántos vinieron A buscar En un avivamiento Algo que transforme Algo que se mueva Dentro de nosotros Y arranque Todo estancamiento Verdad Hoy yo clavo Por ese avivamiento Hoy yo le pido Al Padre Que los cielos Sean abiertos Que su avivamiento Venga Porque eso es lo que Hoy queremos De Dios Mira El evangelismo Es buenas nuevas El evangelismo Es el hombre Que trabaja Para Dios El avivamiento Es Dios Quien trabaja En forma soberana En esta tierra Y sobre sus hijos Por eso Si el avivamiento Viene del Padre Hoy tenemos Que buscarlo Hoy tenemos Que alcanzarlo Hoy no podemos Salir de aquí Sin ese avivamiento Este congreso Se hizo Exclusivamente Para que los cielos Se abran Y el avivamiento Venga a nuestra vida El avivamiento Quiere venir A tu vida ¿Estarás preparado? ¿Estarás preparada? ¿Estarás preparada Como pueblo de Dios? ¿Estarás preparado Como remanente Del último tiempo? Porque el avivamiento Viene solo Y exclusivamente De Dios Por eso En este día Tú tienes que hacer De llamar la atención De Dios No puedes estar pasivo No puedes estar inerte No puedes quedarte De brazos cruzados Tú tienes que poner Demanda Demanda de Dios Y decirle Padre Quiero ese avivamiento Que baje a mi vida Que baje a todas las áreas De mi vida Porque el avivamiento Es de Dios Y nada más Que de Dios Y Dios se puede mover Como quiere Cuando quiere Amén Ahora yo les hago Una pregunta ¿El avivamiento Es una intervención divina? ¿El avivamiento Es una intervención divina? Dios es soberano Y puede hacer las cosas Cuando quiere Y como quiere Pero nuestra actitud Frente a Dios Dios puede provocar En este día Nosotros como pueblo Podemos llamar la atención Podemos clamar Podemos decirle Señor Yo quiero un avivamiento Y esa es la actitud Del pueblo Esa es la actitud De los hijos Esa es la actitud De querer un avivamiento Nosotros somos Los que ponen demanda Los que tiran del manto Y los que le dicen Padre Quiero un avivamiento Por eso no Este pasivo En este día Porque Dios Quiere traerlo Solamente Quiere ver Los corazones Que vinieron Preparados Para ese avivamiento Para lo que el Padre Necesita En esta tierra Porque nosotros Como hijos Necesitamos Estar avivados Para todo Lo que Dios Va a traer Sobre nosotros Estamos a los Últimos tiempos Y nosotros Como pueblo Tenemos que ser Hombres y mujeres Que griten A los cuatro vientos Aquí estamos Señor Para hacer Tu obra Aquí estamos Preparados Para lo que quieras Aquí tiene que haber Un pueblo Que ponga demanda Porque lo mejor Está por venir A sus vidas ¿Cuántos lo creen Que lo mejor Está por venir A nuestras vidas? Mira nosotros Como hijos de Dios Podemos clamar Podemos orar Podemos ayunar Podemos pedir Podemos provocar Que Dios traiga Y derrame Un avivamiento Sobre las islas Sobre esta tierra Porque eso Es lo que Dios Necesita Hijos que se levanten Hijos que le crean Hijos que sepan Que fuera de Dios Nada podemos hacer Todo se derriba Todo se cae Todo se hunde Por muchos talentos Que tengas Por mucha sabiduría Por todo lo que Hayas aprendido Si no estás conectado Al Espíritu de Dios Todo se derriba Todo se cae Todo se muere No hay vida Pero hoy el Señor Quiere traer Avivamiento Hoy Dios Quiere traer Un avivamiento Hoy quiere Avivar el fuego Que Él puso Nosotros Habrá gente Que lo anhele Habrá gente Que lo quiera Yo le creo A Dios Por ese avivamiento Yo le creo Al Padre Por ese avivamiento Te voy a hablar De algunas actitudes Que pueden hacer Que Dios Provoque un avivamiento Y número uno Es el hambre El hambre Del pueblo El hambre Por Dios El hambre Por el Dios Vivo El hambre Por aquel Que nos ha llamado De tiniebla Salud El que hoy Ha hecho posible De que tú estés aquí Porque mientras La tierra se muere La tierra hay dolor En la tierra hay tristeza En la tierra hay enfermedad Hoy tienes el privilegio De poder Estar ahí sentado Escuchando Participando Gozándote De todo este evento Que Dios Está haciendo Para que tú Seas partícipe De ello Por eso hoy El Padre Quiere avivar A sus hijos Amén En el Salmo 42 Dice El salmista David Como el ciervo Brama Por las corrientes De las aguas Así clama Oh Dios Por ti Mi alma Así clama Por ti Oh Dios Mi alma El alma Mía clama Por ti Y sabes Pueblo La palabra Bramar Es mucho más fuerte Que clamar Que pedir Es blamar Es lo que sentían Los tiervos Cuando tienen Sed Tienen Sed y quieren beber Nosotros tuvimos El privilegio De poder ir A Israel Y fuimos Al desierto Allí había Como un Pequeño Riachuelo Pero empecemos A mirar Hacia arriba Y allí había Había ciervos Que estaban Bramando Porque veían Agua abajo Querían beber De ese agua Bramaban Porque había Algo dentro De ellos Que necesitaban Agua Y este es el tiempo Que los hijos Se levanten Como esos tiervos Bramando Sintiendo Que si Él no viene Sobre nosotros Todo lo que Está adentro Se muere Todo lo que El Señor No trae Ese agua Esa Esa comida De Dios Todo lo que El Padre Tiene para nosotros Nos morimos Nos secamos No tenemos vida Y Él Quiere En este día Que salgamos Llenos De ese avivamiento Como el ciervo Brama Por las corrientes De las aguas Así Brama Por ti Dios El alma Mía Dígale Al que Está a su lado Dígaselo Mi alma Tiene sed Del Dios Vivo Vamos Díselo Díselo Mi alma Mi alma Tiene sed Del Dios Vivo Pero no todos Tenemos hambre Del Dios Vivo No todos Tenemos hambre Del Dios Vivo Hay personas Que tienen hambre De otras cosas Y tarde o temprano Van a ir En pos De lo que En verdad Tienen hambre Ellos van a ir Detrás De aquello Que tienen hambre Este es el tiempo De tener hambre Solo y exclusivamente Por Dios Porque si tú Tienes hambre De otras cosas Te vas a quedar Estancado Te vas a quedar Sin vida Te vas a quedar Sin poder Echar un paso Hacia adelante Te vas a poder Quedar Sin poder Salir De tu zona Donde ahí Te quedaste Cuando tú Tienes hambre Por el Dios Vivo Viene un resurgir De Dios A tu vida Viene un resurgir De Dios A tu vida A tu corazón A cada paso Que das Viene un resurgir Nuevo Como padre Como madre Como familia Viene un resurgir Nuevo Como sacerdote Como Débora Tienes que tener Hambre de la palabra Hambre del Dios Vivo Cuantos tienen Hambre del Dios Vivo Dios Quiere resurgir En este día Y traer Un avivamiento Pero los que tienen Hambre De Dios Los que tienen Hambre de Dios Desesperadamente Irán a buscarlo Desesperadamente Irán detrás de él Desesperadamente Se darán cuenta Que fuera de él Como dice la palabra Nada van a poder hacer Escucha un momento Yo he hablado De personas Espero que aquí No haya nadie Que pueden tener Hambre por otras cosas Pero sabes una cosa Hoy todos aquí Somos santos No hemos roto Un plato Pero sabes que A Dios No hay quien Le engañe A Dios No hay quien Le engañe A mí me puedes Engañar Al apóstol Le puedes engañar A los pastores Le puedes engañar Pero al Dios De vida Nadie le engaña Él escuadriña El corazón Escuadriña Tu mente Y sabes lo que eres Y lo que tienes Lo que haces Porque él es nuestro Creador Y en cierta ocasión Jesús Revela la intención De unos seguidores Que dicen Rabí Te andábamos buscando Y él se vuelve Y le dice De cierto os digo Que no me buscáis A mí Sino que comiste Españos Lo saciaste Dios sabe Cuando tú le buscas De verdad O cuando buscas Algo por tu egoísmo Por algo que necesitas Cuando tú le buscas A él de verdad O cuando le estás Buscando Por algo que necesitas Pero digo En este día No le vas a engañar Más a Dios No puedes venir aquí A por un avivamiento Y estar viviendo Una doble vida No puedes venir aquí A que Dios te bendiga Te levante Te restaure Cuando tú no mueres A tu yo Cuando tú no mueres A tu carne Cuando tú no mueres A todo lo que Dios Te está pidiendo Y este es el tiempo En el que Dios Te empuja Te mueve Te sacude Y te dice Es el tiempo En la hora El momento En el que empieces A buscar Del Dios vivo Del verdadero Dios De aquel De aquel que no te defrauda De aquel que está contigo De aquel que te rodea De aquel que pone vallado De aquel que pone cerco De protección Él estará contigo Él estará contigo Todos los días De tu vida Y hasta el día de hoy Dios nos bendijo Hasta el día de hoy Pastores Dios nos ha bendecido Dios nos ha guardado De pandemias De accidentes De muertes Porque tenemos Porque tenemos A un Dios Todopoderoso Creador de la tierra Creador del cielo Creador de todo Y le debemos Todo a Él Por eso hay gente Que busca Y tiene hambre De otras cosas No tiene hambre De Dios Y pobre El que tenga hambre De otras cosas Sabiendo como están Los tiempos Sabiendo que estamos Viviendo en los últimos Tiempo Pobre le llamo En este día Pobre le llamo Porque hay gente Que tiene hambre De títulos Posiciones Dones Talentos Reconocimientos Pero no tienen Hambre de Dios Yo no sé Si Dios Hoy está hablando Pero yo siento Mi espíritu Que está tocando Que está hablando Que te está poniendo Esa palabra Para que sepas Y entiendas Que ni títulos Ni poderes Ni nada De lo que tú Quieras levantar Se va a sostener Si Dios No está contigo Si Él no es El centro De tu corazón Si Él no es El centro De tu hogar Si Él no es El centro De tu vida Si Él no es El centro De todo lo que Te rodea Si Él no es El centro De tu corazón Si Él no es El centro Nada va a ocurrir En tu vida Te vas a quedar Desquebrajado Hundido Roto Pero nunca Vas a salir Del estancamiento Por eso Hoy Dios Quiere Algo poderoso Que suceda En tu vida Y yo sé Que la gente Que vino hoy No vino Por sentarse Por sentarse Y que a ver Lo que pasa Sino que vino Gente tirando Del manto Y sabiendo Que hoy Dios Dios El Dios Nuestro Padre Nuestro Amigo El Creador De nosotros Si tú clamas Creyendo Él va a abrir Los cielos Sobre tu vida Él va a abrir Los cielos Así que Esos seguidores Tenían Hambre Carnal Y humano Y hay mucha gente Con ese tipo De hambre Pero yo 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 he venido A hablarle A los hambrientos No he venido A hablarle A los que están En En las cosas Humanas En las cosas Carnales Si hay alguien Aquí Que está viviendo Así Yo te voy a pedir Que le pidas Perdón a Dios Porque es una nueva Oportunidad Que Dios te da Hoy Te voy a pedir Que en tu corazón Le digas Padre He tenido Hambre Por otras cosas Pero te pido Perdón Hoy me arrepiento Y vengo Delante de ti Porque Él quiere Hacer cosas nuevas ¿Cuántos saben Que quieren hacer Cosas nuevas El Señor? Cuando tu corazón Verdaderamente Está Inclinado A Dios Dios no tiene Por más Que derramarse Sobre tu vida Por más Que derramarse Sobre tu ministerio Sobre tu familia Sobre lo que hables Lo que digas Lo que pienses Donde andes Donde vayas Porque ahí está El vallado Y la protección De Dios Ahí está Los cielos abiertos Sobre tu vida Ahora causas Que causa Que el hambre Por Dios Que causa El hambre Por Dios Te lo voy a decir Ahora Te lleva Más allá De lo común Y de lo familiar Te lo vuelvo A repetir Que causa El hambre Por Dios Te lleva Más allá De lo común Y de lo familiar Porque hay gente Que cree Que ya lo sabe Todo Hay gente Que ya se ha hecho Demasiado grande Hay gente Que ya no quiere Seguir al maestro Porque ya ha aprendido Mucho Porque ya tiene Todo Porque ya se conformó Y es necesario Que avives El fuego De Dios En ti Es necesario Que avives El fuego De Dios En tu vida No creas Que ya lo sabes Todo No puedes Mantenerte En tu zona De comodidad De confort Ya no quieres Nada nuevo No tomas riesgos Hay que tomar riesgos Hay que tomar riesgos Hay gente Que no se atreve A tomar riesgos Porque ¿Qué pasará? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Toma los riesgos Porque detrás de ti Está El creador De tu vida Que te empuja Que te lleva Que te dice Adelante Adelante Dios Está en tu camino Adelante Dios Está contigo Todo estancamiento Comienza Cuando desaparece El hambre Por todo lo nuevo ¿Cuántos saben Que Dios Quiere traer Algo nuevo En estos días? ¿Cuántos saben Que el avivamiento Viene para los que Quieren algo nuevo? Para los que Anhelan algo nuevo Para los que Tiran del manto Para los que Ponen en verdad Esa pasión Ese deseo Tú tienes que Tirar del manto Y desear hoy Que Dios Haga algo nuevo En tu vida Hay mucha gente Que se ha conformado Al ambiente Vive siempre En los mismos Ciclos de vida Siempre rodeado Y siempre En los mismos Ciclos de vida Tienes que salir Tienes que salir De ahí No quieres Ya nada nuevo Ya no quieres Recibir Pero tampoco Quieres ofrecer Hoy el Señor Quiere hacer de ti Algo poderoso En este día Que salgas De toda zona De confort Que salgas De todo Plan del enemigo Que te ha estancado Que te ha dejado Ahí sentado Y que ya no ves Más allá Tienes mucho Que dar Tiene Dios Mucho para ti Tiene mucho Más de lo que piensas De lo que crees Hay avivamiento Para tu vida Hay avivamiento Para todo lo que toques Lo que pises Lo que hagas El avivamiento Del Padre Quiere llegar A tu vida El Espíritu de Dios Viene para despertar Hambre hoy El Espíritu de Dios Está aquí Para despertar Hambre En tu vida Hoy no vinimos A quedarnos sentados Y a ver Lo que hace La profeta Si ustedes Creen que yo Les voy a dar Algo Están equivocados Pero si Dios Va a traer Algo poderoso Sobre ustedes Este evento Fue para eso Este congreso Fue para transformar Levantar Este congreso Para traer Avivamientos Porque todavía Hay mucho más De Dios Para ti Hay mucho Que aprender Que vivir Muchos aspectos De Dios Bendiciones De que Desconoces Y eso Solo lo vas A experimentar Si tienes Una Continua Relación Con Dios Cuando tú Tienes una Continua Relación Con Dios Algo se Desborda Algo ocurre En tu vida Algo ocurre En medio De tu hogar Algo ocurre En tu ministerio Algo ocurre En tu familia Eso que tiene Dios Que es lo que Tiene Dios Avivamiento Que es lo que Tiene Dios Poder Que es lo que Tiene Dios Salida Para todo Que es lo que Tiene Dios Vida Para ti Soplo De vida Para ti El hambre Por Dios Te lleva a romper Límites Cuanto lo saben El hambre Por Dios Te lleva a romper Los límites Y quisiera Diferenciar Entre dos límites Entre los límites Que Dios Nos pone Que deberían Ser sagrados Amén Porque los límites Que Dios Nos pone Son sus principios Y no podemos Negarlos Sino que cada día Les tenemos Que sacar brillo Cada día Tenemos que Hacerlos más Grandes Pero si los límites Que nos ponemos Nosotros mismos O que nos ponen Los demás Y el hambre Por Dios Te va a llevar A romper Los límites Cuantos quieren Que hoy El Señor Rompa Todo límite Hoy Dios Viene a romper El límite De tu vida Todo lo que Se ha puesto Por delante De ti El hambre Por todo Lo que viene De Dios Nos va A llevar A romper Límites A romper Récords A romper Mentiras Del diablo Yo rompo Toda mentira Del diablo Hoy Yo rompo Toda mentira Y me levanto Contra toda mentira Del diablo Y cambio Las mentiras Del diablo Por la verdad De Dios La verdad De Dios Cuenta contigo La verdad De Dios Te dice Tú vales Tú sirves Tú tienes Y tú puedes Hacer grandes Cosas En este día Eso es lo que Dios piensa De ti Por eso No tienes que Pensar en los límites Tienes que romper Límites Tienes que levantarte Sobre los límites Tienes que romper Sobre todo Lo que se oponga Delante de ti Porque mayor Es el que está Contigo Que el que está En contra de ti El enemigo Viene A romper Arrancar A ponerte Límites Pero yo quiero Que levantes Tus manos Ahí donde estás Y repitas Conmigo Yo soy Todo lo que Dios me dice Que soy Y valgo Lo que Dios Me dice Que valgo Y puedo Todo lo que Dios me dice Que puedo Alcanzar Eso lo tienes Que hacer Patente En tu vida Eso lo tienes Que creer En tu corazón Porque todo Lo que pidas Creyendo Eso viene Sobre tu vida Todo lo que Pidas Creyendo Viene 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 Sobre tu vida Viene Sobre tu ministerio Dios le dice Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela La tierra Que yo te mostraré La Biblia dice Que Abraham Salió sin saber Donde iba Pero que bueno Cuando Dios Nos llama Poder obedecer Porque en la obediencia Hay cielos abiertos Pastores En la obediencia Hay cielos Abiertos Y cuando tú Obedeces Algo nuevo Viene Algo nuevo Va a venir a tu vida Y todo lo viejo Todo lo que estaba Oscuro Todo el estancamiento Se va a romper La gente Que tiene hambre Por Dios Es capaz De obedecer A Dios Sin echar cuentas Ni mirar Recursos Ni romper Límites Caminan La milla La milla Extra Son valientes Solo los valientes Solo los valientes Dice la palabra De Dios Arrebatarán El reino De los cielos Solamente Los valientes Por eso hoy Te tienes que levantar Caminar La milla Extra Caminar Por encima De las aguas Creerle A Dios Porque dice Su palabra Que pasarás Por las aguas Y no te Negarán Que pasarás Por el fuego Y no te Quemarás Que pisarás Serpientes Escorpiones Y nada Te va a dañar Quien son Los que lo creen Quien son Los que saben Que eso Viene Para ellos Quien sabe Que van a hacer Milagros Prodigios Señales En el nombre De Jesús Aleluya Yo lo creo Yo creo En ese Dios Que va a hacer Milagros En sus hijos En la tierra Que va a hacer Milagros Prodigios Y señales Y que Él va a estar Todos los días Con nosotros Estoy hablando De hambre Que pasa Cuando tú Tienes hambre Que pasa Cuando hay Un hambre Desesperada Por Dios Que es lo que Ocurre En tu espíritu Que es lo que Pasa En ti Que es lo que Te enfoca Lo que te lleva Lo que te mueve Algo pasa Cuando tienes hambre Algo ocurre Cuando tienes hambre Y cuando tienes hambre Lo que empieza A traer Dios Es revelación Lo que empieza A traer Dios Es revelación A tu vida Y estamos Y estamos En los tiempos De que Dios Venga con revelación Para todo lo que Tenemos que trabajar En medio De esta tierra Es necesario Que te levantes Con hambre Para que venga La revelación A tu vida Desesperados Desesperados Por Dios Desesperados Teniendo hambre Por Dios Pero cuando tienes hambre Y el Dios vivo Ve que tu corazón Tiene hambre Dice Dios Yo mando Revelación A mi hijo Mando revelación Sobre este pueblo Mando revelación Sobre este ministerio Mando revelación Sobre todos Los que tienen hambre Hoy Dios Quiere traer Revelación A tu vida La falta De revelación O conocimiento Revelado Revelación En griego Es la palabra Apocalucto Remover Quitar el velo Mostrar algo secreto Y exponer a la vista Lo que estaba escondido Que bueno Cuando viene la revelación Que bueno Cuando el Padre Trae revelación Sobre los hijos Va a empezar A sacar Va a empezar A levantarte Va a empezar A hacer cosas Que todavía Tu no lo creías La falta De revelación O conocimiento Revelado La revelación Es el conocimiento De Dios Descubierto A nuestro espíritu Que se recibe Por medio De ver Oír Percibir Espiritualmente Que bueno Yo creo que aquí Hay un pueblo Que lo va a empezar A tomar Cuantos son los que Van a tomar Para que venga El Padre Trayendo Revelación Mira quiero que Escuches esto El diablo Trabaja En la ignorancia Y Dios Trabaja En la revelación El enemigo Va a querer Siempre tenerte En la ignorancia Trabaja En la ignorancia Y muchas veces Cuando me pongo A interceder Parece ser Que Dios Me muestra Como los espíritus Del enemigo Hacen sus Oraciones Para decir al pueblo No le des revelación Vamos a tenerlos A mantenerlos En la ignorancia Para que no lleguen Más allá Para que no sigan Más allá Para que no tengan Verdaderamente La revelación Que Dios Tiene que darles Porque así van A descubrir Porque así van A alcanzar Porque así van A llegar Pero hoy Dios se mueve En esos hijos Que quieren La revelación Hoy Dios Quiere moverse En los hijos Que quieren Revelación La revelación No es sólo Lo que Dios Dijo Es lo que Dios Está haciendo Que es lo que Quiere Dios De ti Ahora Quiere mucho De ti Quiere que le des Lo mejor La excelencia Lo principal Él es el Rey Él es el Dios Todopoderoso Que tú tienes Que mantenerte Firme Delante de Dios Como humanos Tenemos tropiezos Como humanos Podemos caer Pero el Dios Vivo Te dice Yo estoy A tu lado Te empujo Para que sigas Adelante Para que tomes De la revelación Para que puedas Llegar Al propósito Al destino A donde yo Te he llamado Tiene grandes Cosas para tu vida No te mantengas Ahí oculto Mira la información De la Biblia Lo puede hacer Cualquier persona Hablar de lo que La Biblia enseña Y conocer las escrituras Y la historia Bíblica Pero quien Tiene la revelación Quien tiene La revelación De las escrituras Es quien La palabra Se hace carne En su vida Le transforma Le direcciona Y no solo lee Lo que está escrito Sino que experimenta Esa palabra Que se hace vida Cuando tú tomas De esa revelación Está pasando Algo tan fuerte Dentro de tu espíritu Que tú no creías Que ibas a hablar así Tú no creías Que te ibas a mover así Tú no creías Que de ti iba a salir Tanta revelación Y tantas cosas Que estaban ahí Cegadas O enterradas Pero es el tiempo Que te levantes A tomar la revelación Del padre Este es el tiempo En que te levantes A decir Yo tengo hambre Por el Dios vivo Tengo hambre Por aquel Que me ha llamado Tengo hambre Por el Dios Que me sacó De todo pozo Cenagoso Da una mirada Hacia atrás Lo que eras Y lo que eres Da una mirada Hacia atrás De todo lo que Dios Ha hecho Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Dios te levantó Hasta el día de hoy Dios te levantó Hasta el día de hoy Dios contó contigo Y te está empujando A que lleves El propósito Adelante ¿Cuántos saben Que tenemos propósito Y destino? Diferencia Entre la información Y la revelación Es del conocimiento Revelado La diferencia La diferencia Es la demanda Que sientes En tu espíritu De cambio Cuando viene La revelación Sientes esa demanda Algo está pasando Dentro de tu espíritu Algo ocurre Dentro de tu espíritu Y es la demanda Que Dios pone Para que salgas adelante Para que prediques Para que enseñes Para que intercedas Para que grites En esta tierra Tengo un Dios vivo Hay un Dios vivo Que viene a traer La verdad Y la vida A esta tierra Tengo un Dios vivo Que va a hacer Maravillas Tengo un Dios vivo Que va a hacer Cosas grandes Tengo un Dios vivo Que me va a sacar De todo pozo Cenagoso Pero para eso Lo tienes que anhelar Para eso Lo tienes que anhelar Para eso Tienes que tener Hambre del Dios vivo ¿Por qué no le damos Un aplauso al Señor? Mira el conocimiento revelado Le pone demanda al cambio Y el conocimiento revelado Le lleva al encuentro Con Dios Te lleva a un encuentro Con el Padre Con su vida Solamente el que tiene Una relación estrecha Con el Padre Va a poder tener Revelación La información Te estanca La revelación Te mueve La información Te estanca Pero la revelación Te mueve Te mueve A llevar La palabra Te mueve A hacer cosas Que nunca has hecho Te mueve A pisar territorios Y hacerlos tuyos Yo profetizo En este tiempo Que vienen Territorios de gloria Vienen territorios Los que pisarán Pisarán con la planta De sus pies Y esos serán suyos Eso será suyo Yo lo profetizo En este día Yo no sé Quien pone demanda En esto Pero solamente Los que tienen Hambre por ese territorio Vienen territorios Vienen territorios Vienen territorios Territorios que ustedes Van a pisar En el nombre de Jesús Y lo van a hacer suyos Aplauden Aplauden al Rey Eso viene Para quien lo cree Aleluya Aleluya La revelación Que usted tenga De Dios Es lo que usted Va a disfrutar La revelación Que usted tenga De Dios Es lo que va A disfrutar Cuanto más Relación Cuanta más relación Y cuanta más Revelación Tenga de Dios Es lo que le va a hacer Disfrutar Es lo que va a hacer Que se mueva Con la cabeza Bien en alto Sabiendo que usted Es un hijo de Dios En medio de la tierra En medio de la tempestad En medio de los temores En medio de toda La oscuridad Que está viniendo A esta tierra Por eso se necesita Un pueblo hambriento Por eso se necesita Un pueblo con hambre Por eso se necesita Un pueblo ferviente Por eso se necesita Un pueblo que empuje Y que dé ánimo Al que tiene a su lado No queremos gente Que estanque Queremos gente Que levante Queremos gente Que se mueva Queremos gente Que le crea a Dios Queremos gente Que tenga hambre Y pasión Queremos gente Que haga cosas Sobrenaturales En la tierra Aleluya Cada área De tu vida Donde no hay revelación Estará débil Estará débil Estará sin fe Su fe Su fe Será más fuerte En el área Que usted tenga Más conocimiento Revelado De Dios La misma forma De su fe Será más débil Donde tenga Menos revelación El diablo El diablo va Siempre a robarle La revelación Intenta robarle La revelación Intenta que usted Se quede entancado Que no crezca Que no dé pasos De fe Que nunca se mueva En lo que Dios Ha dicho Porque Él Está empeñado En que los hijos De Dios Nunca Se muevan En el poder Sobrenatural Y quiero decirte En este día Dios ha puesto Un poder sobrenatural En cada uno De nosotros Para hacer milagros En esta tierra Para hacer prodigios En esta tierra Para hacer que se mueva El poder de Dios Y es necesario Testimonios vivos En medio de esta tierra Porque el testimonio Habla a otro testimonio Llama al testimonio Y es necesario Que si en ti Ha habido un testimonio No te lo calles Cuéntalo Porque ese testimonio Viene otro testimonio Va a llamar al testimonio Es necesario Que el pueblo Este ferviente Amén Cuando hablamos De avivamiento Y hablamos De tres Hablamos de tres Actitudes Que provocan Que Dios Derrame De su avivamiento Sobre nosotros El hambre Produce buscar a Dios Cuando hay hambre Por Dios Hay hambre De lo nuevo De Dios Y entonces Nos convertimos En esos odres Que reciben El vino nuevo Y las ideas nuevas Que vienen Y provienen De Dios Nos convertimos En odres Odres nuevos Que el Señor Va a empezar A traer Vino nuevo Revelación nueva Y vas a salir De todo estancamiento De toda oscuridad Conviértete En este tiempo En ese odre nuevo Que Dios Te llama Que Dios Te lo aplica A tu vida Y te dice Yo voy a traer Revelación Y vino nuevo A tu vida Para lo que toques Lo que pises Lo que hables Algo suceda Algo pase Algo salga De tu boca Una palabra Que salgas A testificar Y las almas Vengan arrepentidas A Jesús Por palabra De ciencia Y de sabiduría Algo va a ocurrir En medio De los hijos Que le creen Algo va a ocurrir En el pueblo Que le cree A Dios Este es el tiempo En que te muevas Y que no te quedes Estancado Cuando el Señor Trae revelación Cuando el Señor Empieza a traer Revelación Y sabes Que te tienes Que mover En la revelación También va a venir El sacrificio Cuando hay Revelación De lo que Dios Quiere De nosotros En el propósito Que tenemos Sin lugar a dudas Viviremos Con sacrificios Vivos Para Dios Quiero que lo escuches Cuando hay revelación De lo que Dios Quiere De nosotros Y el propósito Que tenemos Sin lugar a dudas Viviremos Como sacrificios Vivos Para Dios Así es como Dios Quiere que vivamos En este tiempo Sacrificios Vivos Para Dios Amén El apóstol Pablo Dijo Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo y agradable A Dios Que es vuestro Auténtico culto Pablo tenía en mente Que los sacrificios De animales Ofrecidos En el altar En el antiguo Pasto Pero ahora Ahora yo te digo Somos sacrificios Ya no somos Sacrificios muertos Somos sacrificios Vivos Vivos Sacrificios Vivos Ahora somos Sacrificios Vivos No es Somos sacrificios Muertos Sino vivos Bajo el fuego Divino Del Espíritu Santo De Dios Para llevar a cabo Su obra Para llevar a cabo Su verdad Para llevar a cabo Su extensión De su palabra Para provocar El avivamiento En la vida De Dios Que Dios Dios nos clama Dios nos pide Que tengamos Avivamiento Tengamos avivamiento En nuestras vidas Y sabes una cosa Que estamos viviendo En la época Más cómoda De la iglesia Se le ha pegado La mentalidad Del mundo Los máximos Queremos los máximos Resultados Con los mínimos Esfuerzos Máximos resultados Con mínimos Esfuerzos Nos hemos vuelto Vagos Nos hemos vuelto Gente pasiva Gente que hemos Logrado todo Pero este día Dios quiere traer Un avivamiento Fuerte a tu vida Dios quiere que te Levantes del lugar Donde estabas Estancado Y hacerte ver Brillar en medio De la tierra Hay almas Que te necesitan Hay familias Que te necesitan Hombres y mujeres Que están desesperados Sin que nadie Extienda su mano Sobre ellos Y si Dios Ha hecho algo En nosotros Nosotros Y nos ha bendecido La bendición Que Dios ha puesto Tienes que extenderla Tienes que empezar A extender la bendición Para que otros vengan Tienes que predicar La palabra Tienes que salir A dar buenas nuevas Tienes que decir Yo soy Un utensilio De Dios Y quiero hacer Cosas nuevas En la tierra ¿Cuántos quieren En este día Ser utensilios? Vuelvete en ese Utensilio De Dios ¿Y sabes qué pasa? Que cuando viene Esa Ese desplomo Sobre nosotros Cuando viene Esa comodidad Aún Los matrimonios No pelean Los matrimonios No pelean Por lo que Dios Quiere Los matrimonios Están confundidos Dan más paso A la pelea A los malentendidos Y no pelean Se han vuelto Vagos No se sientan No dicen Esto no es así Queremos Que Dios Empiece a romper A arrancar A disipar Porque nosotros Los matrimonios Somos pasto De Dios Dios Hizo grandes Cosas En nuestras vidas Y tenemos Que pelear Por ello Por eso La vagueza Todo lo que El enemigo Quiere traer Es para que Tú no tengas Esa auténtica Pelea De Dios En tu espíritu Para pelear Por todo lo que Dios te llama Para pelear Por tu familia La primera iglesia Que Dios te da Es tu casa La primera iglesia Que Dios te ha dado Es tu familia Es tu matrimonio Y a veces Queremos hacer La obra afuera Y tu matrimonio Tus hijos Están muertos Sin vida de Dios Y Dios Quiere familias Poderosas En la tierra Dios quiere Que se levanten Familias unidas Dios quiere Que se levanten Poder en la familia Auténtica relación Con Dios Para hacer Cosas nuevas ¿Cuántos No creen Que Dios va a venir A hacer cosas nuevas Todo está en ti Todo está en ti Si tú quieres Dios va a venir A hacerlo Pero si no quieres Dios No lo va a hacer Por eso Necesita un pueblo Que esté ahí Peleándolo Mira Los creyentes Quieren fuego Unción Milagros Iglesias excelentes Miles de almas Pero no quieren Sacrificio Joven Que tú estás Aquí hoy Necesitas Pelear La buena batalla Necesitas salir De la zona De comodidad Necesitas salir De la zona De confort Necesitas Saber Que Dios Si está contigo Vas a hacer Milagros Y maravillas Vas a hacer Todo aquello Que Dios Te ha dicho Cuando nosotros Le creemos A Dios Milagros Y prodigios Y señales Vamos a hacer En el nombre De Jesucristo Sabes que pasa Que nos volvemos Tan cómodos Y nos volvemos Tan insípidos Que no queremos Oración Que no queremos Intercepción Que no queremos Ayunar Que no queremos Estudiar la palabra Que no queremos Santificarnos Que no queremos Nada Y ahí viene El estancamiento Y ahí viene El estancamiento Es necesario Que nos levantemos A orar A interceder Que clamemos Porque Dios Te ha dado Autoridad Delegada En tu boca Para que empieces A clamar Para que empieces A sacar Todo aquello Que Dios Ha engendrado En tu vientre Espiritual Y lo empieces A dar a luz En esta tierra Este es el tiempo En el que Dios Te dice Levántate Poderosamente Porque yo soy El gran Yo soy El que no puede Sentarte El miedo Y el temor Levántate Poderosamente A veces Somos creyentes De microondas Que todo lo que Hemos hecho Pero este no es El tiempo En el que seas Un creyente De microondas Y que te quedes Sentado Para que todo Te lo den hecho Es el tiempo Que te muevas Es el tiempo Que hagas tú Es el tiempo Que cuentes Y sepas Que Dios Está contigo Es el tiempo De saber Que si tú Estás aquí Por la misericordia De Dios Si tú Estás aquí Es por el amor De Dios Si tú Estás aquí Es porque Dios Hoy te permitió Venir aquí El fuego De Dios Desciende Donde El fuego De Dios No desciende Donde no hay Sacrificio Tenía que haber Sacrificio Para que descendiera El fuego ¿Quieres fuego De Dios? ¿Queréis Fuego De Dios? ¿Queréis Vida De Dios? ¿Dónde Está el Sacrificio? ¿Dónde Está el Sacrificio? Queremos Todo Pero no Queremos Sacrificio Queremos Todo Pero no Hay Sacrificio Y es Necesario Que haya Sacrificio Que nos Cueste Porque Dios Va a valorar Todo Dios Va a valorar Todo Tu Sacrificio Esto Costó Sacrificio Amén Pero hoy Hubo Un equipo Y unos Pastores Que tuvieron Sacrificio Para que Hoy Pudiéramos Estar Aquí Gozándonos En el Nombre De Jesús Pero Todo Tiene Su Sacrificio Es Necesario Que te Levantes Ahí En ese Sacrificio Dios Te va A llamar A hacer Cosas Dios Te va A llamar A hacer Grandes Cosas Pero Ten Sacrificio Obedece Los cielos Se van A abrir A tu Favor Los cielos Van A abrirse A tu Favor En este Día Si Sacrificio La vida Del creyente Se Se vuelve Ordinaria Nuestro Ordinario Es para Los que Dan La Milla Extra Los que Dejan Sus Agendas Los que Dejan Todo Aquello Que les Gusta Los que Mueren A su Yo Los que Mueren A su carne Los que Mueren A lo Que le Gusta Esos Son Los que Dios Va a empezar A usar Eso es Lo que Dios Va a empezar A usar A los Que mueren A su Yo A su Carne A sus Deleites Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En tu Vida Habrá Un Pueblo Aquí Que Quiere El Avivamiento Y El Hambre Por Dios Tendrá Tendrá Pueblo Yo No Les Veo Con Hambre Habrá Aquí Un Pueblo Con Hambre Habrá Aquí Un Pueblo Con Hambre Necesitas Levantarte Y Necesitas Creerle Al Que Te Ha Llamado Y El Que Te Ha Dicho Mayores Cosas Que Yo Harías Cuantos Agarran Esa Palabra Mayores Cosas Que Yo Haríais Cuantos Lo Creen Cuantos Lo Van A Poner Por Práctica Habrá Gente En Canarias Que Hoy Tome Esta Palabra Que Hoy Tome Esta Palabra Y Diga Me Voy A Levantar Con Hambre Para Que La Revelación Venga A mi Vida Para Que Todo Lo Que El Padre Tiene Para Este Tiempo Venga Sobre Mí Para Que Todo Lo Que El Padre Quiere Que Hagan Este Tiempo Venga Sobre Mí Para Que Su Palabra Empiece A Hacer Grandes Cosas En Mi Vida Tiene Que Haber Un Pueblo Hambriento Aquí Donde Está El Hambre Por Dios Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Hoy Clamo Por Ese Hambre Hoy Clamo 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 Por El Hambre De Dios Hambre De Tu Presencia Hambre Por El Dios Vivo Hambre Por Lo Que Hay En El Dios Vivo Para Que Venga Sobre Los Hijos Levanta Tus Manos Hay Donde Estás Hay Poder De Dios En Hay Poder De Dios Yo Quiero Que El Coro Suba Pero Levanta Tus Manos Hoy El Señor Va A Hacer Grandes Cosas En Ti Si Tu Tuviste Hambre Si Tu Tuviste Hambre Si Tu Viniste Con Hambre El Padre Hoy Va Abrir Los Tielos A Tu Vida Solamente La Gente Hambrienta La Gente Hambrienta Sabes Como Te Das Cuenta De Que Una Person Está Enferma Porque Le Pones Comida Para Que Coma Manjares Y No Los Quiere No Los Quiere Ahí Te Das Cuenta Que Está Enferma Espiritualmente Lo Mismo Ocurre Cuando Estamos Sin Vida Cuando Estamos Decaídos Cuando Estamos Sin Hambre Por Dios Hay Una Denota Que Tu Vida Está Decaída Tu Vida No Tiene Vida De Dios Pero En Este Día El Padre El Dios Vivo Quiere Traer Vida Quiere Traer Vida Sobre Cada Área Quiere Traer Viva Sobre Todos Los Que Vinieron Con Hambre Por Eso En Esta Hora Quiero Guerra Guerra Para Romper Para Disipar Para Arrancar Para Destruir Todo Plata De Enemigo Yo Yo Levanto Vamos Pueblo Levanta Tus Manos Yo Me Levanto Contra Todo Principado No Quiero A Nadie Con Los Ojos Abiertos Todos Todos Los Ojos Cerrados Tomando 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 De lo Que Viene Del Pobre En Esta Hora El Otro Día Dios Me Dio Un Sueño Y El Sueño Era Y Decía Esto Para Los Pastores Los Siervos De Dios Y El Señor Me Decía Les He Dado Muchos Territorios Les He Dado Territorios Y Esos Territorios Se Secaron Esos Territorios Se Secaron Porque Se Quedaron Pasivos Se Quedaron Inertes Mi Verdad No La Sacaron No La Hablaron No La Predicaron A Los Cuatro Vientos Te Entregó Dios Territorios Pero No Los Tomaste Y No Los Declaraste Como Territorios De Vida Y Vinieron A Estancarse Y El Padre Me Decía Se Estancaron Porque Esa Madre Que Dios Ha Puesto Hambre De Dios Hambre Del Dios Vivo Pueblo Hoy Dios Quiere Que A Traver Del Hambre Que Dios Va Traer Va Traer Revenación Va Traer Sacrificio Pero Pero Necesitas Levantarte Con Ese Hambre Yo Voy A Pedir Al Coro Levanta Tus Manos Hay Poder De Dios En Esta Hora Y El Dios Vivo Quiere Llegar A Lo Profundo De Tu Corazón Vamos Hay Hay Pelearlo Hay Que Pelearlo Hay Que Pelearlo En Este Día Hay Que Pelear En El Nombre De Jesús Y Hoy Clamamos 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 Vamos Levanta Tus Manos Vamos Vamos Hambre Hambre De Dios No se Puede Apagar El Fuego De Tu Altar Levanta Tus Manos Ahora Y Clama Por El Dios Vivo Clama Por El Dios Vivo De Hambre Pídele A Dios Pídele A Dios Que Traiga Hambre 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 Por Su Presencia Ante Mí Una Casa De Oración Una Casa De Oración Hace Mí Una Casa De Oración Dios Hace Mí Una Casa De Oración Vamos Ahí Todos Clamando Por El Hambre Hombre Dios Vivo Hombre Por Su Presencia Apaga Casa De Oración El Fuego De Nantar No Se Pueden Apagar El Fuego De Nantar No Se Pueden Apagar Casa De Oración El Fuego De Nantar No Se Pueden Apagar Hay Fuego De Nantar No Se Pueden Casa Hombre Hombre Por Dios Hombre Por El Dios Vivo Vamos Dile a Dios Que Venga Al Hombre Sobre Tu Vida Sobre Tu Espíritu Sobre Tu Mente Sobre Todo Lo Que Dios Creó El Fuego De Mienta Juego Juego Casa De Oración Juego De Mienta No Se Puede Apagar Yo Quiero Pueblo Que Estre Con Las Manos Levantadas Clama Por El Hombre Pide De Dios Que Venga Hombre Del Dios Vivo Pide Dios Que Venga Ese Hombre Vamos Dile Pobre Te Dios Vivo Por Ese Fuego De Dios Levanta Levanta Tus Manos Sabes Una Cosa Que La Gente Que Esta Inerte Masiva No Se Va A Llevar Ese Fuego De Dios No Va A Venir El Hombre Ni Se Van A Venir Los Tielos Aquí Tiene Que Ver Hombre Por Dios Por Dios Vivo Y Llegará Tu Gloria De Tielo Se Revela Aleluya Y Llegará Tu Gloria De Tielo Se Revela Y Llegará Llegará Tu Gloria De Tielo Llegará Y Llegará De Tielo Llegará 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 Ll 국민 Llegará J El fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, tu casa de oración. Hoy nos ponemos como sacrificios vivos delante del Señor para romper todo ataque del enemigo, para que ese sacrificio abra los cielos en este lugar, en esta tierra. Ahora mismo por el poder de Dios clavamos, 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 hoy en el nombre de Jesucristo arrancamos todo poder de mi niebla, echamos fuera todo lo que no es de Dios, se levanta contra todo sacrificado, contra todo potestad, contra toda mi niebla. El fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar. El fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, su casa de oración. El fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi edad no se puede apagar, el fuego de mi ed Gracias por ver el video.